Gracias, presidente. Buenos días. Señora consejera de Sanidad, ¿cuáles han sido las razones, cuáles están siendo por los que la consulta presencial de urología no se está llevando a cabo en el Centro de Especialidades de Benavente? Llevamos ya cerca de seis meses de interrupción de la misma. Concretamente, el día 11 se cumplirán esos seis meses. Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la señora consejera de Sanidad. Señoría, ya en mi comparecencia les comenté que habíamos tenido unos defectos de planificación prospectiva que habían sido también de la comunidad de Castilla y León, pero también a nivel del Ministerio de Sanidad, en la cual nos está generando muchas incidencias en la cobertura de profesionales. Y cuando hay disfrute de vacaciones por los profesionales, eso se genera un doble problema que hace que tengamos defectos de asistencia en algunas especialidades, y en este caso irregularidades en el servicio de urología del Hospital de Benavente. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Martín Benito. Gracias, presidente. Desde el 11 de abril, se dice pronto, señora consejera, los pacientes de Benavente y comarca están siendo derivados a Zamora. Cuando inicialmente comenzaron estas consultas, estaban programadas tres por semana, doce al mes. De doce hemos pasado a una y ahora a ninguna en Benavente. El servicio de urología de Zamora no da abasto, porque una plaza está sin cubrir, otro está de baja. Con el asunto de las vacaciones, hay días que el servicio está al 50% para atender en Zamora quirófanos, consultas y también estancias en el hospital. El Partido Popular y Ciudadanos, el gobierno de la Junta de Castilla y León, la están liando parda en Zamora. Faltan 20 médicos de atención primaria. Ahora amenazan ustedes con un plan piloto, un plan inhumano en la comarca de Aliste, que desmantela la sanidad en el medio rural, señora consejera. Pero es que el servicio de especialidad tampoco está para tirar cohetes. En traumatología, fíjese lo menguado que está, de 16 especialistas faltan 5. En oftalmología, señora consejera, se están dando citas en el mes de septiembre para mayo de 2020. Y el gobierno de ustedes, del Partido Popular y de Ciudadanos, es incapaz de mantener los servicios. No solamente son incapaces de mantenerlos, sino que algunos de los que hay van y los cierran. En ese objetivo desmedido de desmantelar la sanidad en el mundo rural. De dejar y de pretender cerrar los consultorios en Castilla y León y en la comarca de Aliste. Y utilizan a los zamoranos como conejillos de indias de sus políticas. Pues bien, miren, los zamoranos somos gente muy pacífica, pero también muy celosos de nuestros derechos. Y no se lo vamos a permitir, señora consejera. Tienen ustedes, volviendo a Benavente, una deuda histórica con esta ciudad. Repongan los servicios que han suprimido y que, desde luego, vuelvan a la senda no constitucional, que diría Fernando VII, pero sí a la normalidad en la prestación sanitaria. Ahora, restablezcan el servicio de urología, pongan un pediatra 24 horas también. Y de mí, y de término, les exijo que restablezcan el servicio de urología en representación de los ciudadanos en Benavente. Y los exijo también que den marcha atrás en ese plan inhumano que quieren llevar a cabo ustedes con los usuarios de la sanidad en Aliste. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la señora consejera de Sanidad. Es pura demagogia, perdóneme. Llamar inhumano a algo que no se conoce, a un plan que no se ha analizado, que además demana de las cosas que ustedes dijeron, porque estaban representados en el consejo. Estaban representados en el consejo. Entonces, sí, sí, hombre, no. Estaban políticos, estaban sindicatos, estaban profesionales. Y hay una serie de elementos que están en ese proyecto. Ese proyecto es un proyecto que tenemos que pilotar. Y pilotar significa valorar con los ciudadanos si realmente eso da la respuesta que tiene que dar en cuanto a calidad de la asistencia y en garantía de la competencia de nuestros profesionales. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer porque es nuestra obligación. Y no sean los adalides de la defensa de la sanidad pública. Perdóneme, yo también defendo la sanidad pública total y absolutamente. Con lo cual, si a usted le preocupa la atención en el medio rural y a usted en Soria, les garantizo que a mí no me interesa que se despueble en Soria. Por Dios, bendito, ni que se despueblen los pueblos. Por Dios, vamos a intentar conservar los mejores niveles de calidad para... Los mejores niveles de calidad... Señor Hernández Martínez, no voy a llamarlo por segunda vez al orden. Por favor, señor Hernández Martínez, lo llamo al orden por segunda vez. La próxima vez que lo llame... Tenemos que mantener los niveles de calidad de los servicios. En relación a la pregunta que usted me hace de las consultas de urología, como bien dice usted, había tres veces, tres días a la semana, el martes, el miércoles y el jueves, que evidentemente estaba programada esa atención en Benavente. Desde hace años hay dificultad para cubrir la plantilla de servicio de urología en su totalidad. La plantilla está diseñada para ocho facultativos, pero desde marzo del año 2019, desgraciadamente, esa plantilla está con cuatro facultativos. Por lo tanto, en junio del 2019, con el inicio del periodo estival y el disfrute de los permisos reglamentarios de los facultativos, se decidió de forma conjunta entre la dirección de la gerencia de asistencia sanitaria de Zamora y el jefe de servicio de urología que era mejor centralizar los efectivos para dar respuesta a toda la zona, tanto a la zona de Zamora como de Benavente. Los pacientes fueron citados, tuvieron que ir al hospital de Virgen de la Concha, pero evidentemente estos son planes de contingencias que a mí tampoco me valen. Nosotros tenemos que trabajar a medio y largo plazo y estamos en ello. Para intentar conseguir tener más urólogos en plantilla, tenemos que formar más urólogos en plantilla. Por lo tanto, hemos incrementado la capacidad docente en urología para poder responder. Mientras tanto, vamos a poner en marcha telemedicina, telepresencia y consultas no presenciales para resolver el problema de urología, así como otros problemas. Pero lo que está claro es que efectivamente tenemos un problema y efectivamente tenemos que trabajar todos juntos. Y yo me gustaría evitar el frentismo en sanidad. Yo vuelvo a decirles pacto por la sanidad. Vamos a trabajar juntos para intentar que los servicios sean los mejores para los ciudadanos de Castilla y León. Muchas gracias.